El flujo circular de la renta representa la realidad económica. En él se recogen los distintos agentes económicos que interactúan entre ellos en los distintos mercados para llevar a cabo su actividad realizando operaciones económicas que pueden ser financieras o no financieras. Los indicadores económicos sirven para medir y registrar el comportamiento de los agentes económicos, para analizar la evolución económica o financiera de un país o de una región, de una empresa o incluso de una familia. También sirven para realizar comparaciones con la situación de otros países o empresas, para guiar la política económica y financiera de los países y para permitir su valoración por parte de los ciudadanos. Dentro de los indicadores económicos los más relevantes son el PIB, la inflación, los indicadores del mercado de trabajo, la renta disponible y la riqueza o el patrimonio neto. Por otro lado, también es importante saber determinar la situación de una empresa a través del balance y la cuenta de resultados. El balance permite visualizar el patrimonio de una empresa, mientras que la cuenta de resultados es un documento donde se recogen los gastos e ingresos de una empresa en un periodo de tiempo e informa de si la misma ha tenido pérdida o ganancia. El balance se puede analizar desde una perspectiva patrimonial y una perspectiva financiera. Con el análisis patrimonial se analiza la evolución de las masas patrimoniales y con el financiero se estudia la liquidez y solvencia de la empresa. A través de la cuenta de resultados se puede determinar la rentabilidad de una empresa mediante el cálculo de diversos indicadores, como el ROA, ROE, EBIT y EBITDA. Por otro lado, también hay indicadores económicos referentes al sector público. Entre ellos se encuentran el presupuesto público y la deuda pública. En el presupuesto público se recogen los ingresos y gastos que una administración pública tiene previsto obtener. El sistema financiero se puede definir como el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los agentes económicos con capacidad de financiación hacia aquellos otros que tienen necesidad de financiación. Dentro del sistema financiero adquieren especial relevancia los siguientes indicadores. El tipo de interés nominal, el tipo de interés real, la balanza de pago y el tipo de cambio. τον entiendo el año. Explorando las pagoas.